¿Cómo aguantar el tipo dando la cara en un ambiente poco cristiano? Tú, y voy a repetir lo mismo porque claro, es el remedio primero. Dando el ejemplo de tu buen trabajo, hecho profesionalmente con todas las garantías, sin chapucería. Bien, después, porque sabrás comprender a los demás, porque sabrás buscar el momento de darles un consejo, y si no te buscaran ellos, yo te lo aseguro, acabarás en ese ambiente que crees tú que es hostil, siendo como el hermano mayor de todos. Ten un poco de paciencia. Reza por ellos.